Dime si aún estás allí Si todo sigue igual Por dosas cartas que nunca olvidé Seguí tus pasos te encontré Pareces muy feliz Tal vez el tiempo ha borrado el ayer Cuando soñé que eras para mí que la distancia nos unirá Cuando soñé Cuando en silencio amé Cuando en vez de hablar callé Nunca he dejado de buscar Pero nunca lo conté Perdóname Perdóname por huir Por dejar de escribir No hay excusas No hay excusas que pueda explicar Tomé un camino Y no volví Y no volví Ahora no puedo ser ¿Quién quien junto a ti parece tan feliz? Tras el cristal Sonrío Sonrío junto a ti Nada ha cambiado Vuelvo allí Una vez más La noche acabará La noche acabará Y callaré En vez de hablar Nunca he dejado de buscar Nunca he dejado Pero nunca lo conté Dime Dime que aún Estás allí Si te puedo encontrar Dime que no te has cansado de esperar Tras la pantalla Tras la pantalla Estás igual Pareces más feliz Ojalá sonrieras por mí Ojalá sonrieras por mí Ayer pensé Ayer pensé Dejarme ver Ayer lloré Y no lo conté Ayer lloré Y no lo conté Y recordarte Y recordarte tan feliz Nunca he dejado de buscar Pero nunca lo conté Dejarme 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 Dejarme